Tu me tienes el corazón asao y mantienes su ritmo sazonao Tu me joyas con tu chupeteo sonao Tu amor es la olla que cocina a mi asopao Me das la diabetes de tu dulce acaramelao Con el horno alto fuerte el bico yo ya te esponjao Tu me tienes el corazón asao y mantienes su ritmo sazonao Tu me tienes el corazón asao y mantienes su ritmo sazonao Y por eso me río Es que tu me adobas con tu amor condimentao La sal tu me robas para así no estar salao Me das de tu pique de canica bien colorao Y aunque me alta y grite yo seguiré enamorao Tu me tienes el corazón asao y mantienes su ritmo sazonao Con el talbón hechao Tu me tienes el corazón asao y mantienes su ritmo sazonao Y por eso me río Asao, dorao, esponjao, condimentao, embobao, sazonao, enamorao Así que dao Sazonalo Amor asao y mantienes su ritmo sazonao Amor y mantienes su ritmo sazonao Amor y mantienes su ritmo sazonao Y por eso me río ¡Cuid, cuid, 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 cuid!